Esta es Dori Martínez Gala. Fue la primera corregidora de las fiestas de Cuellar en el año 1967. Desde entonces hasta ahora, 40 mujeres se han subido al balcón del Ayuntamiento de la Villa para representar a los cuellaranos. Una más, la número 41, Verónica Gómez, lo hará el próximo sábado de toros. Y la mayor parte de ellas, 32, volvieron a reunirse en el homenaje que les organizó el pueblo de Cuellar el sábado 11 de agosto. En el restaurante de Cuellar el sábado 11 de agosto. Durante el ENAR fue el lugar elegido para reunirse las corregidoras y sus familias. Se iban a dar cita en este lugar 31 de ellas y una más se les uniría por la tarde. Pañuelo rojo al cuello y a recordar aquellos momentos. Junto con Ana Ferreira y Rocío Sanz, representen las fiestas del 84. No sé, las tres, aunque yo fui nombrada corregidora, las tres lo vivimos por igual, con la misma intensidad. Genial, no sé, un poco desde un punto de vista quizás rebelde o transgresor, pero muy bien. Fue una experiencia muy bonita, muy aconsejable. Me disfruté los toros de una manera diferente, sin perjuicio de que también pude disfrutar de mis amigos. Y desde luego el recuerdo que tengo, y siempre lo digo, es una experiencia muy bonita. Vi las fiestas de otra manera y la verdad que me gustaron mucho. Viví el día, lo que es la fiesta taurina, todo, los encierros y muy bien. Fueron unos toros diferentes, lo recuerdo bonito, lo recuerdo divertido. Lo del balcón fue impresionante porque está todo el mundo, tú estás arriba, tú eres la corregidora. Muy bien. Cuando vinieron los chicos a mi casa a decir que sí quería ser la corregidora, era la segunda vez que había corregidora en el pueblo. Me hizo muchísima ilusión y lo recuerdo como una cosa muy bonita y muy entrañable. Pues aquel año lo recuerdo muy especial, la verdad es que era muy jovencita. Francamente no te imaginas todo lo que conlleva los actos estos de ser corregidora y la verdad es que ahora mismo estoy súper emocionada. Recuerdo todo, la suelta, el pregón que fue muy emocionante y bueno, pues todo, un poquito de cada. Y luego pues la de la presentación, la ronda de Verónica y todo, pues muchos recuerdos de lo del año pasado. Fue un día tan especial, tan bonito y tan lleno de orgullo para mí y como para todas, el representar a nuestro pueblo en Cuellar y a todas las mujeres cuellaranas, que nosotras lo somos de pura cepa y a mucho orgullo y no sé, súper precioso. Recuerdo un año muy bonito, muy bonito, o sea, inolvidable. Yo no me perdí nada, que mucha gente dice que tienes que perder unas cosas para poder hacer otras, pero yo aproveché el tiempo al máximo, o sea, exprimí todo el tiempo y me lo pasé muy bien, muy bien. ¿El mejor recuerdo de aquel año? Sin duda alguna estar en el balcón del ayuntamiento cuando el pregón. Se te pone la carne de gallina. Es impresionante ver a todo el pueblo unido en ese momento, gritándola por ellos y con esa alegría que se desborda. Ver la plaza de Cuellar llena desde arriba, desde el balcón, porque siempre lo vives abajo, emocionada, saltando, y verlo arriba en el balcón es que impone, o sea, es que es, bueno, es maravilloso, maravilloso. Pues según subía hacia la plaza mayor, cómo se abría la gente, eso me impactó mucho y es el recuerdo que tengo que siempre le llevaré. Por la llegada al balcón, porque luego lo otro ya te metes en fiestas y ya, pues un poco ya desconectas de todo el enjambre del ayuntamiento. El alcalde era Modesto Fraile y fue pregonera, fue Marisol González, una chica que era presentadora de la televisión, una chica encantadora, y fueron unas fiestas muy bonitas. También vino Adolfo Suárez, que en ese momento estaba en Segovia, y fue muy bonito. La verdad es que a mí me impresionó mucho que fuimos por primera vez a televisión, y entonces, bueno, pues con 17 años ir a televisión, todo aquello era un mundo totalmente desconocido y, bueno, pues como que no dabas, no podías pensar en decir estoy aquí, pues muy nerviosa, pero muy bien, muy bien, lo recuerdo, pues la verdad es que muy grato. Con la suelta y con el pregón. El momento del pregón de llegar a la plaza y ver a tanta gente y de salir al balcón. Recordar, recuerdo muchas cosas, ¿no?, pero sin dudarlo me quedo con el pregón, que me pareció lo más bonito. Vivirlo desde arriba es una experiencia inolvidable y, hombre, pues la corrida desde el palco, los encierros desde el coche de la corporación, es todo una experiencia preciosa. Pues el momento en el que subes al balcón, ves a todo el mundo, ves, bueno, en el momento ves todo un mogollón, ves, pero empiezas a ver a tus amigas, a tu familia, todo el mundo gritando, y siempre has estado abajo, y ese año estás arriba y ves todo desde, y es todo muy diferente, es muy emocionante. El pregón de las fiestas, por supuesto, y por supuestísimo el A por Ellos, es que te pone los pelos de punta. Igual, yo ese acto, o sea, por ejemplo, ir a la suelta en los encierros, eso me encantó, pero el acto de la por Ellos, ver la plaza llena de gente, ver, ir buscando a tu gente, o sea, ir mirando, perdiendo la mirada entre la multitud para encontrar a tu gente que te está mirando, yo tenía los ojos llenos de lágrimas ese día. V-E-Y-O-U I'm just hoping you can spend the night Kiss you, love you, hold you tight L-O-V-E Y-O-U Hey Here's a box of chocolate, a dozen of roses L-O-V-E Y-O-U Yeah Here's a box of chocolate, a dozen of roses L-O-V-E Y-O-U Hey Here's a box of chocolate, a dozen of roses L-O-V-E Si durante la comida habían tenido tiempo de recordar los buenos momentos de las fiestas, la tarde iba a ser intensa para todas estas mujeres. Para empezar, les esperaba el castillo de los duques de Alburquerque, un castillo habitado en el que los personajes que un día vivieron en él fueron ayudando a todos los presentes a descubrir la historia de la fortaleza y con ella la historia de la villa. Allí les esperaban estos personajes, de los que nunca se hablaba en los libros, pero que contribuían también a escribir la historia del castillo de los duques de Alburquerque. Lo peor que puede ocurriros es que no consigáis convencerle de que sabéis ejercer a uno. Porque entonces os van a enviar a todos a las cuadras y a las cofillas. Pero es gente en busca de trabajo. Solo quieren saber si puede ser asuti. Ya, sí, como el cargante de Zurulo, ¿no? Creía haberte dicho que lo tenía que le dejaras entrar más aquí ya, ¿eh? Ni a nadie, ¿eh? Pero es que estos ya están adentro. Así. Además, yo creo que no tienen nada que ver con Zurulo. No. Parece gente instruida, idiota crianza. Mire cómo han vestido. Va, va, va. Yo nunca me dejo impresionar por las apariencias. Además, aunque quisiera ahora mismo... El mamí de al carpintero va a ser... ¡Para ti! Toma, con esto no te manchas. Ven, ven. Mira, te lo has hecho ya. ¡Vamos, no rapidito! ¿Vale ahí detrás? Tú me vas a sentar en la banquetita. Ven, ven. Ahí, sentadita. Los demás están muy atentos y no lo voy a hacer más. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás tienta, hombre? Por favor. No se me hace más o menos que tú me conozco, pero no está mejor que nadie. Aunque no sé, no lo voy a dar, está muy dispuesto. ¿Pero qué haces tú aquí? ¿Dónde está el marrano? No, 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 no. ¿El marrano? Pero es que no está preparado ya la cocina. No. Ah, pero veo que sabéis. Sí, sí. Vale, está muy bien, pero ahora cuando yo le invito y con la mano. Claro. Tras abandonar las cocinas, la visita continuaría por la Torre del Homenaje, la zona noble del castillo, en donde de nuevo las corregidoras volvieron a encontrarse con diferentes personajes, desde soldados a escritores y, por supuesto, duques, caballeros y damas, y con alguien que no podía faltar que conocen las mil y una historias del castillo, ni no se laza. El marrano ha sido esperando para entrevistarse con el duque. Han intentado retenerle hasta que vuestro esposo pudiera recibirle. Pero está curioso e insiste en hablar toda costa con él. Quiere verle de inmediato... ¡Eltrán! ¿Dónde estáis? ¡Aquí, marqués! ¡Ah! ¡Al fin os dejáis ver! ¡Calmaos! ¡Ah! ¡Os noto algo inquieto! ¿Cómo queréis que esté? ¡Después de esta insultante! ¡Espera! ¡No deberíais atenderos! ¡Don Juan Pacheco, marqués Cevillano! ¡Señora! 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 ¡Mi esposa! ¡Se os encuentra aquí hermana! ¡Ay, no hay tiempo! ¡No lo venís, vení! ¡Escondíos aquí! ¡Ya sé, señor! ¡Ya se acuerdan! Yo también soy un personaje interesante. Si habéis venido a por mí, no podréis cogerme. Soy el hombre que hizo y conozco muy bien este castillo. Fue un tiempo allá, por los años 30 en que fui, el señor de las ruinas de este castillo. Así fue su visita al castillo de los duques de Alburquerque, lugar al que regresarían unas horas después para vivir el acto central de este día. ¡Fuera! ¡El Pinar, los niños! ¡Fuera! 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 Pasaban unos minutos de las nueve de la noche, cuando las corregidoras volvieron a reunirse, y en esta ocasión delante de la iglesia de San Martín, para continuar con los actos de la jornada. Acompañadas por el sonido de las dulzainas y el tamboril, y el grupo de danzas de la Villa de Cuellar, irían hasta el patio de armas del castillo, en donde les esperaban muchos cuellaranos, entre ellos la Banda Municipal de Música, para unirse a este homenaje, organizado por la agrupación Coral Cuellarana, el grupo de danzas Villa de Cuellar, la Asociación Encierros de Cuellar, la Peña Taurina el Encierro, la Peña Taurina el Quemadal, la Asociación Amigos del Caballo, la Panda el Soto, la Peña la Plaga, la Peña el Pañuelo, la Panda el Peque, la Peña el Embudo, Fotovías, la Banda de la Escuela Municipal de Música, la Escuela Municipal de Dulzaina y el Ayuntamiento de Cuellar. Un homenaje que además contaba con la colaboración de Televisión Segovia y Caja Segovia. Fue en el año 1967, siendo alcalde de la Villa Modesto Fraile, cuando se decidió designar a una persona como dama de las fiestas. Una dama que tenía que reunir no solo las características propias de la juventud, sino además ser inteligente, y tener un amplio conocimiento cultural de la villa. El entonces edil de la localidad pidió al escritor Antonio Gala que eligiera un nombre para designar a estas muchachas y consideró que el nombre más adecuado era el de Corregidoras. El grupo de danzas Villa de Cuellar sería el encargado de abrir el acto de homenaje. Música 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 Tras el grupo de danzas Villa de Cuellar conoceríamos a las Corregidoras de todos estos años. La primera elegida en 1967 fue la sobrina de Antonio Gala, Dori Martínez Gala, y tras ella se irían sucediendo el resto de las jóvenes. Una tras otra se subiría al balcón del ayuntamiento para ser proclamada Corregidora de la Villa de Cuellar. Música 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 Who's going to hang it up when you call? Who's going to pay attention to your dreams? Who's going to plug their ear when you scream? You can't go home thinking nothing's wrong. Who's going to drive you home tonight? Who's going to hold you down when you shake? Who's going to come around when you break? I said you can't go home thinking nothing's wrong. Who's going to drive you home tonight? You can't go home thinking nothing's wrong. You can't go home thinking nothing's wrong. Recuerdo ese año con especial cariño y quiero agradecer tanto a los mozos y las mozas que en aquellos años estábamos, como al ayuntamiento y a todas las asociaciones que han participado en este acto, que se hayan acordado de todas nosotras y hablo porque creo que este es el sentir general y que me hayan proporcionado la posibilidad de pasar aquel tiempo tan bonito y el día de hoy que ha sido precioso. Hombre, es un momento muy bonito porque una se siente que representa a todas las jóvenes del pueblo, ¿no? Y yo las recuerdo con mucho cariño y las viví muy intensamente desde bajar a la suelta todos los días con Juan Pablo, que no está con nosotros, un recuerdo para él. Nos faltaban todavía muchas por conocer, pero antes escucharíamos a la coral Coyarana. La coral Coyarana La Tierra La Tierra La Tierra La Tierra Nueva, prisionero, me llevo. Qué dolor, qué dolor, y qué pena, qué dolor, para mi morena. ¿Cómo quieres que una luz alombrados aposentó? ¿Cómo quieres que yo adore los corazones a un tiempo? ¿Cómo quieres que una luz alombrados aposentó? Tras la música de la coral continuaríamos con el resto de las corregidoras, jóvenes que además tienen la potestad de elegir a las dos damas que les van a acompañar durante las fiestas. I know this much is true. I know this much is true. I know this much is true. Hey, 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 it's true. My, 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 my love is true. Hey, 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 it's true. So true. Funny how it seems. Always in time. But never lined for dreams. Head over heels when took two toes. So true. This is the sound of my soul. This is the sound. I know you love the way my love is selling. From over there you can feel my heart pounding. Let me swim and you're out of mind drowning. Forever I'll be upside down frowning. I love you uptown, love you downtown. You can be my women, I can be your main men. And that's why I sat down and wrote this poem. Cause I want the truth to be told. All you know, I know that is true. I know this much is true. I know this much is true. Hey, 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 it's true. My, 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 my love is true. Hey, 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 it's true. With a thrill in my head. And a pill on my tongue. Dissolve the nerves. I just begun. Listen to Marvin. All night long. This is the sound of my soul. This is the sound. Yo, I like the way your soul sounds to me. Ain't nobody doing me the way you do me. Uh-uh. I got the stamina for L-O-V. Rip out the camera, let's make a movie. In the future we can look back on what we done did. We've been making love till we're like a hundred. And that's why I had to remix this song. Cause I want the truth to be told. All you know, I know that is true. I know this much is true. I know this much is true. I know, I know, I know, I know this much is true. You know this is true. You know this is true. I know you love it girl. I know you love it girl. I know, I know, I know this much is true. Yeah, yeah. You know this is true. What's the most beautiful of all of that year? The pregons. The pregons. The pregons from the balcony. It imposes a lot. It's 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 really interesting. It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's a lot of things. To start in the coming story. It's something new. It's really interesting. I know, yeah, it's a lot of places. A lot of places. They can get. I know. Oh, I know. What's the name of the borough? One of the characters. ¡Gracias! 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 En la música de la banda subirían al escenario todas las corregidoras presentes en este acto, un acto que estaba a punto de llegar a su fin, pero en el que no podía faltar la interpretación de la por ellos. En homenaje a todas estas mujeres lo bailaría el grupo de danzas Villa de Cuecas. Muchas personas aquí, muchas corregidoras que no reconozco más que porque llevan el pañuelo, ¿no? Y bueno, pues me parece que va a ser un acto bonito, entrañable. Me ha parecido una idea estupenda, además muy exitoso porque hemos venido muchas corregidoras. Una iniciativa muy bonita, ¿eh? Yo creo que ha tenido mucha labor por parte de muchas asociaciones, agrupaciones, pero yo creo que al final estamos aquí casi todas y tiene que ser para ellos un orgullo porque ha salido muy bien. Y que nos gusta, pues que pasamos un año en fiestas, pero ahora con estos acontecimientos los recordamos. Muy acertado el reencontrarte con gente, aunque nosotros ya seamos ya un poquito de las maduras, pero muy bien, creo que es una idea estupenda. Me hizo tanta ilusión el día que me llamó el ayuntamiento de Cuellar a mi casa como cuando me llamaron para que fuera corregidora la misma. Una cosa divertida, graciosa, encontrarnos todas y bueno, 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 una suerte poder estar aquí. Ha hecho muchísima ilusión el poder ver sobre todo a toda la gente, a ver cuántas podíamos encontrarnos reunidas y bueno, de alguna manera también recordar un poco la trayectoria de lo que es una corregidora. Nos hemos conseguido reunir muchas corregidoras, 32, y bueno, pues hay a muchas, a la mayoría que no las conoce, solo conoces así a las más jóvenes y tal, pero muy bien. Me ha encantado la idea de reunirnos a las 40 o intentar reunirnos a las 40, ¿no? Y yo creo que lo hemos pasado todas muy bien. Hemos estado recordando momentos todos, coincidimos todos en muchas cosas y ahora por ejemplo las que vienen, a Verónica, a Vanessa, Diana, pues dando las consejos y es como que en nuestro caso lo hemos vivido hace muy poquito tiempo, muy pocos años, pero dando las consejos y cosas que hemos vivido y muy bien. Precioso, ha sido una cosa muy especial, muy bonita, que creo que a todas nos ha llenado de orgullo, el volver a estar otra vez juntas, el volver a ver otra vez a gente que hace muchísimo tiempo que no está y el volver a estar pues con la gente de Collares, es como estar en familia. Es muy bonito pues reencontrarte con gente que la ves todos los días por la calle y no sabes que ha sido corregidora igual que lo he sido yo, es muy bonito. Los pies se les iban a todas las corregidoras y es que cuando suena el a por ellos, Cuellar Vibra y los Cuellar Anos sienten una emoción especial. El último día de fiestas, las corregidoras bailan esta jota junto a la Corporación Municipal en la Plaza de Toros de la Villa y en este acto volvieron de nuevo a bailar el a por ellos todas juntas. Un acto entrañable, sin duda alguna. 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 Un saludo.